hola mis chismocitos como están si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de los podcast y oh my god como les dije el día de ayer que hoy les iba a traer el resumen y mis pensamientos sobre el podcast que subió este lengua de gato en el este en el canal de un talfredo este podcast este está generando bastante bastante controversia por las consecuencias que traen algunos de sus capítulos yo pienso que el podcast no es el culpable no sino que para mí el verdadero culpable es la gente sin criterio porque el mismo fredo desde el inicio dice que ese podcast no es para tirar gay no es para hacer ningún juicio aunque a veces sí se hace juicios de valores ahí sino para que la invitada pues haga y cuente la historia y algo aprendamos de cada una de las historias si bien es cierto que algunas de las invitadas van a hablar desde la memoria del dolor y no desde desde un punto ya trabajado hay podcast hay capítulos que son realmente buenos creo que lengua de gato es uno de los buenos a nazarelli dasha y así pero pero en sí creo que el gay no es para mi culpa del podcast es algo que tengo claro pero bueno este capítulo que dura un poquito más de una hora lo hace con cintia muy conocida como lengua de gato y pues también bastante conocida porque en su momento fue novia de luisito comunica yo hace cuatro años les traje todo este merequetengue en un marino bueno ella cuenta que tuvo una infancia que digamos que fue normal hasta la edad de los ocho años que fue donde falleció su papá su papá murió de una manera bastante trágica desde ahí la mamá se encargó de de ella dice se tuvieron que mudar no hubo herencia y como quiera la sacó adelante dice que ella trabajaba desde pequeña que cuidando niños que en cafeterías y hacía de todo para poder salir adelante ahí ella explica por qué se llama este ella lengua de gatos aunque va a haber un rebrandi y es porque el papá le regalaba una galletita en forma de lengua de gato bueno ella cuenta cómo falleció el papá y lo duro y traumático que vino a ser tanto para su mamá como para ellas en sí porque después del fallecimiento de su mamá su mamá pues se rehace su vida con el que ella llega a llamar el padrastro malvado dice que él destruyó por completo a la familia e incluso la relación que tenía tanto ella como con su mamá ella en las hermanas como con su mamá porque pues vino a ser como que fue un hombre muy abusivo dice que abusó de ella abusó de la confianza de mucho y logró que ella se aleje de su familia en ese momento en que ella se alejó de su familia entra en esta etapa muy rebelde y dice que ella empezó a hacer cosas indebidas como las drogas y el alcohol porque ella no quería llegar a casa para no enfrentarse a esta vida que tenía con el padrastro malvado dice que ella se empezó a relacionar con personas mayores por ejemplo ella 16 años hombres de 23 25 años y llegó un momento tener un novio de 33 años debido a la infancia que ya había tenido pues estas son las una de las consecuencias dice que la mamá no la apoyaba en esto porque veía pues que estaba con un hombre demasiado mayor y que para ella los argumentos que tenía con la mamá era pero tú te casaste a esta edad con mi papá de esta edad y pues estaba como que en esta plena etapa de la rebeldía el mismo novio 33 años la dejó porque se dio cuenta pues que era demasiado joven y que sabía que estaba mal lo que estaba haciendo y bueno ella se llegó a descontrolar aún más en su rebeldía y pasó por cosas duras por tomar demasiado es una parte este más o menos habla de que le pasó le pasó lo que le pasó a andar campo bebió demasiado amaneció en la cama de otro muchacho este muchacho tenía 15 años y fue como bastante duro en eso ella le contó a la mamá y con la mamá como ella aconseja conversan con sus papás la mamá la ayudó a salir de todo esto y terminó moviéndose como que de lugar se fue a la ciudad de méxico y pues en sus diferentes trabajos llegó a trabajar en una cafetería y ahí es donde conoció pues a y visitó comunica y bueno ella fue a una fiesta junto con su hermana yo no sabía que su hermana era victoria volkova yo este victoria volkova tiene una hermosa historia y pues ella no quería esa fiesta la hermana le insistió terminó yendo a la fiesta y ahí fue que termina conociendo como quien dice a luisito comunica y parece que luisito comunica le gustó enseguida a ella porque se la acercó este le ofreció le invitó un trago le pidió el número de teléfono se lo dio el acto se él después le estuvo escribiendo y salieron a comer un helado hicieron una cita como que de ir a diferentes lugares y así empezó la relación y entre salidas y salidas este terminaron volviéndose novios ya teniendo una relación este formal en ese tiempo luisito comunica no era el visito comunica que era ahora estaba recién empezando en este mundo de las redes sociales y él empezó a crecer y crecer más y a tener y a tener muchísima fama toque esta fama empezó a a ponerle trabas a esta relación ok ok y luego cuánto tiempo pasa cómo fue su relación la verdad aquí queremos verdades y detalles al principio todo estuvo muy chido siento que fue una relación de cinco años pasaron muchas cosas en esos cinco años y una parte de mí siente que encontré esa relación cuando había oído de todo esto horrible que te conté antes era el primer novio que no era un güey que me llevaba todos los años de la vida era alguien bonachón era alguien que me hacía reír no era el típico hombre por el que me hubiera ido en mis gustos de ese entonces yo tenía un puro gusto malandrón de que acá yo lo llamo el sin lo sin futuro yo tenía puro gusto de sin futuro y él yo lo veía muy dedicado muy trabajador y como llegaba de repente con flores y así lindo la neta y yo me quedaba mucho a dormir en su casa así que un día que lo que yo pagaba mis departamentos me mudé 80 veces estando con él a diferentes depas míos y hasta que él vio que yo me estaba mudando mucho porque era muy inestable la situación de roomies y así me dijo pues ya hay que pagar algo los dos juntos un cuarto juntos y tenía otros roomies y yo chido y pues eso hicimos entonces empezamos a vivir juntos muy rápido bueno dice que todo iba bien pero como él se volvió cada vez más ocupado y también lo veía convertirse como más en el personaje que el luisito comunica porque el luisito comunica maneja un humor bastante interesante ellos dicen que tenían una relación demasiado linda y ahí estaba como que en ese instante en un buen punto de su vida ya que había dejado todo esto del alcohol de las drogas y etcétera etcétera pero a la vez sentía que ella y sus sueños se había dejado de lado por hacer cosas para seguirlo a él y apoyar los sueños de él y ella dejó como sus sueños y ya varias veces dice que ella quería ser es fotógrafa como ir como como fotógrafo profesional como yo no como es que le dicen a esto como para ir a zonas de guerra y cosas así no y como ella dice yo era de mucho yoga y de tecito de relajación de ir a la playa en cambio él era más como si voy a la playa voy a un resort él era diferente y creo que ahí no tenían como que esa personalidad que podían hacer que se encajen con uno con la otra ahí dice que empezaron las críticas duro y tupido contra ella que si era una colgada que si era una aburrida que si en los vídeos se la veía con mala cara que todo se lo debía a él que si era fea que si no se reía de las bromas de él etcétera o sea es horrible dice que la gente empezó a exigirle cada día más para estar al estándar que supuestamente debería tener una pareja de él y era demasiado pesado porque ella siente que perdió en pocas palabras su identidad ella en ningún momento hasta el relato de aquí habla mal de Luisito comunica nunca dice que la hizo sentir menos ni que él no la haya apoyado porque él enseñó a cómo en pocas palabras lidiar con todo este hate pero algo que sí da entender en tres líneas es que si yo era capaz de dejar el 100 por ti él tal vez hubiese dejado solo el 10% y yo creo que esto nos debe dejar como un como una enseñanza este como pareja que los sacrificios que tú hagas por desgracia no se lo puedes exigir a tu pareja porque esa fue tu decisión ahora claro que es bonito que el nivel de sacrificio o el nivel de compromiso en una relación sea mutua pero por desgracia no podemos exigir a la persona que sea al igual que nosotros porque al final él tiene puesta su prioridad y la prioridad para uno debe ser uno primero uno segundo uno tercero uno y creo que es algo que ya se terminó dando cuenta después de ponerse a ella en primer lugar y por eso más adelante pues nos contará que ella es quien termina la relación hasta la fecha hasta la fecha llevo no sé ya pasaron ya pasaron 10 años y todavía tengo que lidiar con hate que si porque nuestra que si no era graciosa que si estoy fea que si estoy más o menos que la persona nueva de su vida que si conmigo se veía más infeliz que si conmigo era más feliz y reales de amistades que no son necesarias para mí porque no necesito nada de esa relación desde el momento que la dejé esa es otra cosa esa relación se acaba y la gente que dice que me soy una dejada que me dejaron que qué bueno que me dejaron imagínate que alguien el primero que la gente tenga el nervio de decirte te dejaron qué bueno exactamente ella fue quien había terminado esta relación y dice que la relación la terminó una semana antes de que salga a este famoso vídeo con nivel rodríguez leyendo el vídeo leyendo lo leyendo los mensajes que lo hizo desde el teléfono de rayito y no del visito comunica pero dice que la gente y yo recuerdo mucho eso la gente empezó a decirle cosas feas como ya era hora que te dejen era demasiado fea estoy feliz porque te hayan dejado y ella dice es que a mí no me dejaron yo ya lo había cortado y dice que incluso después cuando ya se aclaró que estos mensajes no habían sido de visito comunica aún la gente decía pero igual a buena hora te dejaron es que la gente sí y fíjense que es algo que veo que pasa en la porque ella fue la primera relación que yo conocí de visito comunica la segunda fue ari ari le dicen prácticamente que lo mismo que si es una colgada que si viajas con luisito que si te la pasas de él que si eres es horrible yo no entiendo no entiendo por qué no entiendo por qué es como que pagas factura por ser novia de visito comunica y termina siendo una real pues una real pesadilla bueno ella cuenta algo y ella es muy delicada en esta parte de de su relato porque ella no da por sentado que luisito comunica le haya sido infiel no no lo da por sentado como ya dice esto desde mi percepción y no es algo que se haya comprobado porque tampoco luisito comunica ni se lo negó ni tampoco se lo aceptó pero bueno la cuestión que ella andaba de viaje y vio algo sospechoso cuando regreso y llego a la casa y me meto a bañar y salgo y quiero arreglarme y estoy buscando mi visa porque pues necesito la visa para irme y me doy cuenta que como que mis buros están raros como que todo está movido y me saqué de onda y dije oye por qué se movió todo esto ah es que vino la que nos limpia que la conozco hace muchos años siempre estuvo con nosotros vino la que limpia y como que hizo limpieza profunda pues yo creo que lo quitó y los volvió a poner y por eso está desacomodando y yo ah órale y después de eso de que vi que todo está movido había un cajoncito una caja que eran cajoncitos donde estaba mi visa ahí tenía joyerías y mi visa y la caja no estaba ahí estaba ahí en medio en el buro gigante en el tocador digamos y le digo yo no está la caja está y ahí me enojé dije por qué no está mi caja y está todo movido y por qué no está mi caja ahí y me enojé cuando escuché que dice ay seguro la mujer que nos ayuda a limpiar la movió ahí ha de estar y yo la busqué como enferma loca esa caja por todo el cuarto nuestro cuarto un cuarto chiquito no estaba la caja la busqué está en su closet me voy al otro cuarto que era mi closet y no estaba y qué crees que pasa cuando estoy en el otro cuarto buscando ya la encontré y yo dónde estaba aquí y yo no yo busqué ahí es que la chica que limpia la movió y yo lo que tú no sabes es que la chica que limpia me regaló esa caja y ella la puso ahí para que yo guardara mis cosas ahí o sea cómo ella va a esconderme la caja si ella fue la que me la puso ahí me la regaló para que estuviera ahí para que no tuviera un reguero y aquí pues al muy estilo de chaquira de la mermelada porque él escondía las cosas y aparentemente le escondía las cosas y es lo que yo puedo percibir y ella repito es muy delicada dando entender aquí que no es algo que lo haya confirmado pero al parecer presuntamente supuestamente ley y es que cuando ya no estaba pues el señor pues metía personas ahí no y como ella dice ya nuestra relación iba mal ella estaba ya cansada de muchísimas cosas del gay ella quería hacer cosas por ella y para él eran míos y era como tú hazlos para allá pero como pero sígueme nunca era yo voy y sacrifico un poco de mi vida para que tú hagas lo tuyo era mucho más el tú sacrifica para ti y cintia y cuando puedas pues vienes y me da sacrificar lo tuyo para mí no había esa parte donde a veces las parejas ceden para la otra persona entonces yo entendí que era o seguir su camino y si a lo mejor iba a tener mucho éxito y iba a estar chido pero ya no iba a estar feliz porque estoy dejando a la cintia que está ahí atrás toc 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 todo esto que tú querías hacer lo estás abandonando dice que una vez salió la relación se dio cuenta que la probabilidad de que le haya sido fiel era muy alta porque inclusive unas amistades le dijeron algo pero él nunca negó ni admitió nada y hasta ahí llegó todo ella dice que entre ellos como que no había una muy buena comunicación estas pláticas emocionales comprometidas y pues encima tenían toda la presión de la gente y él era como que cero asertivo en su sentimiento decir esto quiero esto logro y así ella dijo que no había dicho al público que ya habían terminado mucho antes de que salga todo este de Lisbeth Rodríguez porque en primer lugar no sabía cómo reaccionar no quería dejarlo mal a él y más de lo que en sí él ya estaba porque estaba recibiendo muchos que hay en ese momento y además dice yo ni siquiera sabía cómo lidiar con todos los problemas que me dejaban y le dejaban algo que indica ella es que en realidad él durante todo este proceso siempre estuvo pendiente de ella que cómo te sientes no hagas caso y así de que ella habla del error del me gusta del corazón que le dio al comentario que hablamos en el vídeo anterior ya no me voy a dejar aplastar por esta situación y él ya tenía a su novia por debajo del agua y después ya relación pública yo todavía tenía contacto con él de manera muy lejana y amistosa pero pero todavía había contacto no éramos como enemigos él y yo no acabamos mal como que por abajo del agua nos llevábamos bien ya aún existiendo esta chica y de repente se empezó a volver más vira la chica y sale un comentario al que yo le di like pero honestamente yo no leí todo el comentario pero digamos que sí lo leí porque es mi error en el comentario venían puras cosas lindas de mí ya y era un comentario grande en instagram entonces venían más texto debajo de lo que yo había leído y yo le di like a todos los comentarios y al final ese gran comentario venía algo como que yo le estaba llamando puta a esta chica o sea que decía como no como estas personas putas y yo ya le había dado like y cuando me doy cuenta borró el comentario pero alguien ya tomó screenshot de mi like entonces no se volvió cintia le dio like a un comentario se volvió cintia le dijo puta a esta chica y yo no mames así no mames que ahora qué bueno que me dejaron y todo sobre todo le estoy llamando puta a alguien que hermana no estoy peleando por esa relación yo no quiero regresar ahí yo la terminé y la gente no sabe esto pero todo mundo piensa que tengo celos de que no sé qué piensan que yo estoy viendo a la chica y estoy diciendo hoy si estoy fea estoy horrible miren eso del comentario y yo voy a ser muy sincera no me lo creo al 100% o no era un comentario largo desde la primera línea se veía que era un comentario de hey contra ari pero dándole beneficio a la duda puede haber sido un error de dedo pero lo que pasa es que en internet basta que sea uno o dos segundos para que alguien le tome la captura y esto se haga una bola de nieve bastante bastante horrible no y bueno ella dice que contactó a ari y le pidió disculpas en privado y todo bien y cada quien en lo suyo ella dice que se seguían en redes y un día se dio cuenta de que ari pues la había dejado de seguir que pasó hermana ahí y pues al ver eso pues yo también la dejó de seguir y ya está pero ella dice que da a entender que fue bastante bastante raro bueno ella prácticamente al final dice que ella está en todo su derecho de contar su historia de esta relación pero nunca lo hizo antes hasta ahora y es porque 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 y porque lo hace ahora es porque ya está cansada porque dice basta con que ella hable de un proyecto y enseguida le mencionan a Luisito comunica hable de esto y enseguida vienen con las comparaciones los insultos dicen independientemente lo que yo haga y sea de la calidad de lo que sea siempre van a ver comentarios horribles de esto y es bastante horrible y solamente quiero que me dejen en paz ella no fue nada de colgada porque no hizo vídeos de su separación no hizo un circo maromiteatro y eso es más que cierto ella solamente quiere seguir con su vida y es que justo eso vengo aquí o sea si estoy contando mi versión para que exista y ya por lo menos si no me van a creer yo sepa que conté mi parte de las de las cosas y que lo estoy intentando hacer de una manera respetuosa pero tampoco voy a defender a nadie pero tampoco uno no quiero que me sigan enemistando con estoy harta de que nos generen enemistad que nadie necesita ella está feliz yo estoy feliz fin no quiero que me sigan diciendo a mí que soy una dejada porque elegí salirme en una relación y es mi pedo si quiero decir o no cómo cómo termine esa relación y yo por respeto a mí especialmente no quería contar nada porque yo ya vi cómo me fue contando mis cosas en su momento les caí mal no sé por qué y no es mi culpa y vengo aquí a contar esto por estas dos razones mi versión afuera quiero que se acabe que me estén comparando y la enemistad que yo sé que no se va a acabar pero por lo menos estoy aquí vocalizándolo y número tres que esa relación fue muy bonita y todo pero también venía escapando de un lugar horrible donde esta relación fue un refugio muy chido y crecí bastante ahí dentro dentro de todo lo malo creo que crecí mucho pero después de eso gracias a el poder de las redes sociales mi vida se volvió un infierno para descubrir quién era yo para escoger pareja después o sea tener una pareja después de esa relación tan grande se volvió traumático era como haber perdido tu privacidad para todo y cualquier persona con la que yo saliera incluso si subo fotos con amigos de pelo chino lo primero que les comentan es es porque no ha superado a Luisito y bueno la verdad es ser bastante cansado como ella relata que inclusive cuando saca una nueva o ha mostrado una nueva pareja enseguida vienen las comparaciones y luego dice después y cuenta que después de lo visito comunica ella inclusive tuvo quedó como un pst no como un postraumático de que no quería una relación parecida a la de ella o se iba donde chavos que no eran buenos para ella porque en esta búsqueda de que no se parezcan al uno terminaba como algo malo y ella indica me tocó sanar bastante sobre esto y aprender de mí y hoy en día está en una relación muy sana muy saludable y muy feliz y también dice él él está en su otro lado con su relación y es que ella fue muy delicada en todo el relato no en ningún momento propicia el hate hacia Luis ni hacia Ari por eso digo que esto es culpa única y exclusivamente de los fans no y bueno vemos que ella tuvo cambios como que brujo de vida porque el fallecimiento de su papá el que su mamá tenga una nueva relación la rebeldía que causó esta relación del padrastro malo y los abusos que sufrió mina con esta relación de un hombre de 33 años y va en una relación con visito comunica que aunque dice que no era una relación sana pero era una relación decente y pasó todo esto del hate y la verdad fueron muchas 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 cosas y demuestra mucho lo valiente y lo centrada que ella en toda esta situación porque créanme por mucho menos alguien hubiera hecho 300 vídeos al respecto y así y la verdad que es ser novia de Luisito comunica es bastante difícil no ahora hay gente que está criticando a Ari porque salió a defenderse miren así como el mismo derecho que tiene este lengua de gato de salir a contar su historia aunque haya sido cinco años después el mismo derecho tiene de Ari salir a defender por la cantidad de comentarios negativos que le están dejando y esto está escalando porque ya está apareciendo en muchos portales de la prensa tradicional y así oye y ya para terminar tengamos un aprendizaje este la prioridad número uno para cada uno de nosotros debe ser uno ok debe ser uno si tú no te prioriza nadie te va a priorizar no esperes que el mundo entero tu pareja tus hijos te pongan en primer lugar porque cada quien es dueño de sus propias prioridades no claro que uno quiere que su pareja haga cosas por nosotros pero no es una obligación por ejemplo en el mundo profesional visita comunica viene de abajo y él tal vez en su prioridad era salir y salir adelante y aprovechar todo lo que le estaba pasando no no creo que en ningún momento él haya querido obligarla a ella mira deja de hacer esto sigue solamente a mí eso fue decisión única y exclusivamente de ella pero es por eso es muy importante que nosotros trabajemos mucho en nuestro amor propio porque repito la prioridad que nosotros debemos tener antes que nada eso es porque si uno no se prioriza quién pero bueno hasta aquí el vídeo sus opiniones como siempre con respeto aquí abajito si les gustó este vídeo dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija como no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma ve mis chismositos y mis consentidos